Con el fin de desarrollar diversas jornadas de trabajo y de dar a conocer los planes de contingencia en materia de protección civil, el director nacional de la UNEMI, Ricardo Toro, llegó hasta la región junto al director del Centro Simulógico Nacional, Sergio Barrientos, y durante su paso por la región, los directores sostuvieron reuniones con el intendente regional, con los integrantes del sistema de protección civil y también con las fuerzas de tarea que conformaron los Ceremis, los jefes de servicios, representantes de los municipios y comandantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el objetivo de atender la emergencia derivada de los terremotos que afectaron la zona los días 1 y 2 de abril pasados. Luego de realizada la reunión que se realizó en el salón auditorio de la Intendencia, el director nacional de la UNEMI, Ricardo Toro, indicó que el motivo de esta visita fue, por una parte, dar a conocer el estado de avance de los proyectos de fortalecimiento institucional a nivel regional y nacional para enfrentar catástrofes naturales, y por otra parte, analizar las lecciones aprendidas tras los terremotos y tsunami que afectaron a la zona. Hoy en día, desde el punto de vista operativo, especialmente en la zona norte, se han desarrollado capacidades como las direcciones regionales, donde se han incrementado ahora con mayor cantidad de personales, cuatro funcionarios más, 12 operadores de cátedra, conductor y profesional de apoyo. Se va a instalar próximamente un sistema de respaldo satelital, quizás, que también está financiado por el gobierno, dentro de lo que anunció el Ministro del Interior, un plan educativo de las buenas prácticas de los últimos terremotos, y la instalación de más inmodos y aerógrafos que quedan por instalar. Es decir, se están desarrollando capacidades para poder enfrentar adecuadamente cualquiera de las amenazas que podemos estar sometidos en el país. Además, aprovechó la oportunidad de destacar la cultura sísmica de la región y la respuesta de la población ante este tipo de amenazas. En otro aspecto, el director descartó que las alarmas de aviso de tsunami no hayan recibido mantención. Dijo que los dispositivos de emergencia están plenamente operativos. El funcionario también aclaró que lo que resta del año y comienzos del próximo, se descarta totalmente realizar un simulacro masivo de evacuación. Bueno, por la situación que se vivió, yo creo que la mejor práctica ha sido el primero y el 2 de abril. Indudablemente eso amerita que hay que tratar de volver un poco más a la calma y no enviar más expectaciones a la población. Creo que sí vamos a salir con campañas de buenas prácticas de lo que se tiene que hacer, y se va a seguir con simulaciones, pero a nivel de los organismos técnicos, en mi prueba de comunicaciones, en hacer ejercicio para que se active el sistema de emergencia civil. Y vamos a esperar un tiempo para realizar el simulacro masivo. Por su parte, el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, informó sobre los avances en materia de dotación de estaciones sismológicas y el sistema de medición de movimientos telúricos que existe a nivel nacional, indicando que en materia sísmica en la región, tenemos una de las mejores coberturas del país. Agregó que en octubre del próximo año estarán instalados todos los dispositivos que se requieren para monitorear en forma conveniente todo Tarapacá.